Bueno, bueno, bueno Yo no sé que van a hacer ustedes Pero hoy yo he venido sexy Hoy yo me he puesto el gorrito Del sex appeal Atención, el que no se quiera Enamorar este verano 2019, el que no tenga Planes de enamorarse de alguien este 2019 Les recomiendo que cierre el video Porque si sigues viendo este video, hay una probabilidad Muy alta de que te enamores de mi En estos instantes, advertido estás De ahí para allá, tu eres el que sabes Cuidado Muy buenas chicos y chicas, aquí Oxys en la razón de un nuevo video De reaccionando a Random Moments Sinceramente no sé cuánto día tenía que no subieron Reaccionando a Random Moments, que de hecho Creo que fue antes de ayer en el directo de Twitch, que por cierto Está en la descripción mi canal de Twitch para que me sigan Me dijo un seguidor en Twitch Oxys, ¿cuándo vas a subir reaccionando a Random Moments? Y dije, en esta semana, no sé qué día, pero en esta semana Pues ya sabemos qué día, hoy ¿Te ha quedado claro? Estamos chicos en el canal de Alphix Obviamente en la descripción tienen el link de su canal Todos los créditos para el lógico, ¿no? Dicho esto Vamos a ver el reaccionando a Random Moments Let's go Vamos a ver Vale Ojo Lel What? Eso era lag Eso era conexión mala Eso era servidores más ¿Qué era eso? Hola, hola, hola Buen team Podemos decir que Vigil es el bailarín profesional de Rainbow Sixish Granada y impacto, creo que han tirado a la vez Cuidado con esa palabrita épica De mira Adiós Pero este hombre, ¿quién es? Es un alien Hola Bienvenidos a los aliens A Rainbow Sixish Ojo Recupera el loro rubato No sé si, no sé sinceramente lo que se dice así, pero bueno Dos kills ¡Qué máquina loco! Desde el spawn granadita, dos kills Hay un buen pumas Loco, se ve súper épico Esos gráficos No se ven como que muy real Lol A ver Esta no mata ahí Ojo que la sigue Oh Se ha comido El tercero, míralo ahí Ay, se iba a comer el tercero, míralo aquí, loco El tercero estaba justo en esa esquina Si no, Mad, hubiese seguido más adelante Vuelve y se come el tercero también Lel Oh Habrá hecho la Ela Pero que miras, que miras pervertido Back, back, back Le está diciendo, he hecho en para atrás Lo van a echar, lo van a echar Se va a matar el mismo ¡Aaaaaaah! Chicos Ya sabemos como salir de una persona en Ranked Recuerden que en Ranked no se puede votar para sacar a una persona a partida Mientras que en caso de si se puede votar Pues para echarlo En Ranked no se puede Hemos descubierto, chicos El truco De cómo matar a tu compañero Sin darle un disparo Cuando ese compañero haga algo Te metes en medio Para que te dé fuego, amigo Y se le devuelva el fuego, amigo A él mismo Y así hacerle la vida imposible ¡Atención! Vamos a ver ¡Uh! ¡Ay! ¡Se tiró detrás de ti! ¡Ay! ¡Estás chico! ¡Ay Dios mío! ¡Estás sordo! ¡Estás sordo! ¡Estás sordísimo! Valkyrie está ciguísima Y Slash está más sordo Que sordini ¡Uh! Vale Vale Loco Pero lo escuché Y eso que no tengo casco Estoy escuchando como el altavoz Con los altavoces loco Y escuché yo como cayó detrás de él Ahí está así Esta sordini Madre mía Vale Loco ¿Cómo tiene el cuello? Lo tiene ¡Ay! Me asusté hasta yo Me asusté hasta yo, men ¡Ah! Vale, vale, vale Eso no sé si lo han quitado Creo que sí Confirmen en los comentarios chicos Si lo han quitado ese truco Vale La madre de sus compañeros Vuelvan por el suelo ¡Lel! Ese truco de que ponías una Libby Le ponías el este En el culito de Libby Y luego quitabas el Libby Y se quedaba la cámara Flotando en el aire Eso era un bug que había Pero no sé si lo han quitado Si saben si lo han quitado Díganme en los comentarios Por favor Bro ¿En serio? ¿Pero no estás viendo Que te están dando tu compañero Por el lado de ti Con un martillo? Por favor Ojo LOL Están muy salidos Los terroristas de Rainbow Six ¡Ojo! Le di un mareo Con el calor que hace Le di un mareo Con el calor que hace Al chinito ¡Ojo! No lo has roto No lo has roto La Clemour La Clemour Se van a morir los dos Los dos Los dos Los dos Loco Está chiquísimo Men Pero no estás viendo Que la Clemour No lo has roto Broder ¿En serio? No 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 Ahí está Tachanka Tachanka detrás Tachanka detrás ¡Ay! Están ciego Están chiquísimo Tío ¿Qué le pasa a los jugadores de Rainbow Six? ¿Qué le pasa? Están ciego Están sordo O sea Los sentidos de los jugadores de Rainbow Six No están funcionando Últimamente No están funcionando Men Ojo Y mira dónde está Mira Bro Yo estoy en pensar Que cada día La gente En este Videogame Está más tonta No estoy entendiendo Muy bien Lo que está pasando En las cabezas De la comunidad De este videogame Me incluyo Cuidado ¿Qué le pasa a los jugadores de Rainbow Six? ¿Qué le pasa a los jugadores de Rainbow Six? Mira Exactamente lo que me pasó en el video de ayer Si no lo han visto Vayan a verlo Para que entiendan lo que les digo Ojo Ash Digo Ash ¿Qué haces ahí agachadita tío? Se atreve a hacérsela Se atreve a hacérsela Se atreve ¿Qué hace tío? Cálmate Se me va a matar ¿Cómo una gente se puede poner tan Vale yo quiero ver eso de nuevo chicos Oye perdónenme Yo quiero ver eso de nuevo ¿Cómo una gente Se puede poner tan nerviosa Dispara para todos los lados Menos para donde tiene que disparar Y tira 500 granadas en un mismo lado O sea What? Ojo Se me acaban las balas ¿Qué tengo? Granada Pues venga Granada para afuera What the fuck? Lojo Man de verdad Te lo prometo Te lo prometo Esta comunidad Esta gaya más loca Esta gaya más Loca ¿Qué hace? ¿Dónde está metida? ¿Eso es un nuevo glitch loco? Por favor Díganme en los comentarios Que no me he enterado yo de eso ¿Cómo se mete dentro de la piedra? Wow Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Qué material galáctico estás hecho, doctor? ¡Ojo! ¡Se puso sola! ¡Se le puso sola la mirilla, ¿no? Porque él hace la animación de ponerla a él, el Glass, ¿no? Digo, digo yo, ¿eh? No soy muy pro con Glass porque no lo uso mucho, pero creo que hace la animación. ¡Hala! ¿Buenas madrugadas? ¿Qué ha pasado en ese momento? ¡Uy, Dios! ¿Qué disparo más seco aquí en el cogote, brother? ¡Ojo! ¡Sigue mirando la jeringa! Atención, nueva filtración del nuevo mapa. Sí, estamos a verlo de nuevo. ¡Filtración del nuevo mapa! ¡Tenemos imágenes del nuevo mapa! ¡Ay, no te me ahogo! ¡Perdón! ¡Ok! ¡Ok! ¡Uh! ¡Ay, hasta a mí me ha dolido! Ok, seguimos. Hemos hecho una pausa, ¿eh? Porque justo en medio se nos ha metido un comercial. Se nos ha colado un comercial. Tío, de verdad. La gente está... Te lo prometo, tío. No sé sinceramente qué está pasando en la cabeza. En la... Es que no entiendo, tío. ¿Cómo es que la gente puede estar tan ciega? Tan sorda, tan de todo, tío. No, 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 no capisco yo eso. ¡Bro! Tío, hay que ser mala persona para ser, eh. Toma. ¡Pumba! Reventadísimo. Te lo merecías. Por malo. ¡Ojo! ¡Ay, cabera! ¡Ay, cabera! ¡Por favor! ¡No me hagas eso, hija! ¡No me hagas eso, cabera! ¿Cómo has fallado? ¿Qué está adentro? ¿No se enteran? Se la hace. Bro, como se la haga ahí adentro. Están todos heridos. ¿Eso me ha pasado alguna vez? La Frost murió con un cepo de... O sea, no con su propio cepo. Pero con trampas de suelo, ¿no? Igual que lo que ella hace. Ojo a la salsa, eh. ¡Ay! ¡La granada, la granada! ¡Pero corre, demonio! ¿Pero no estás viendo que tienes una granada entre en medio de las piernas? ¡Madre del amor hermoso! A mí, vamos. Yo es que corro más que Feli Sánchez ahí o más que Usain Bolt. Eso se llama tener suerte, eh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Loco! Estaba a uno de vida, Ash. ¿Has visto cómo le ha metido el humo entre el pecho, loco? Y le ha matado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿cómo se ponen a reanimarse ahí, loco? ¡Ay, Dios mío! Pero mira cómo salen corriendo por ahí, demonios. ¡Pero míralos! Y están ahí todos... ¡Tío, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me... ¡Ay, Dios santo! Pero, ¿cómo es posible que lo maten a todos en el mismo sitio? ¡Ahí! ¡A los cinco! ¡Ojo! O sea, cuatro locos. ¡Ah, esto es! ¡Pum! Tres se llevó. Tres más una kill con el arma. Cuatro kills se hizo ahí en un momento. ¡Atención! ¡Atención con Vigil! ¡Atención! ¡Ojo! Tres kills, bro. Tres kills, bro. Ni él se lo cree. Yo tampoco. ¡Uh! Espérate, ¿eso era el rehen que llevaba en la mano? No, no, no me he enterado, loco. Como es el rehen y le haya dado... Este hombre deberían... ¡Déjame ver! ¡Adiós! Tres kills, bro. Tres kills. Bro, esta gente tiene mucha suerte. Pero, ¿tú estás viendo cómo es que mata a la gente? O sea, es con el pe... No es con la explosión. No es con el propio pep, porque le da y se mueren. Estaban tocadísimos. Eso es típico. Se queda siempre un personaje enganchado con la cabeza. Tiene una cabeza más fuerte que... No sé quién. Cuidado. Salió, salió, salió. ¡Ay! ¡Atrás! ¿A quién disparas? Hola, buenas tardes. Al suelo, pues quiero ver eso. ¡Ah! ¡Ah! Pues que no lo he visto. O sea, hubiese sido yo y me pasa igual. Me matan 20 veces también porque no lo vi cuando cayó detrás de él. ¡Qué gritito! Oye, oye, oye. ¡Qué gritito más épico! Ah, que se murió con el led. Eso, eso me ha pasado. Eso me ha pasado muchísimas veces que te hieren al lado de una ventana donde se te hieren y el pincho está dentro y el personaje atraviesa la pared y termina con un pincho que está al otro lado de la pared. Que es algo surrealista, pero sí, pasa. Bueno chicos, pues nada. Hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle un buen me gusta que son totalmente gratis. Suscríbanse al canal si no lo están. Síganme en mis redes que están en la descripción y en mi canal de Twitch porque es allí, siempre lo digo, donde hacemos todos los directos. Dicho esto chicos, Papa Auxis, el Casanova, se despide de ustedes. ¡Dale!